Está con nosotros y sigue nomás. Y ahora sí, ella ya está con nosotros. Les cuento que una de las cosas que a mí me ha sorprendido es todo lo que hay de revuelo de Dorita. ¿Cómo es Luis? ¿Es enamorador? ¿Tú que has sido recargado tan seguido? Un caballero lo veo y de repente eso le gusta a las mujeres, ¿no? ¿Tú crees? Me imagino. ¿Tú crees que hay algo entre él y Dorita? Bueno, si no se ha visto nada, no se puede confirmar nada. ¿Tú qué piensas? Eh... ¿La verdad? Sí. Dile la verdad. Ay, hay un muchacho, es travieso, ¿no? Es travieso. Pues vamos a ver qué le dijeron. Me adelanto exclusivo para usted lo que hoy no se puede perder en recargados de risa. ¡Uy! Buenos días, Carl Franco, que no soy preguntador. Bueno, este, no te pregunto cómo estás porque la verdad que estás riquísima Dorita. Gracias a Dios. Con esas piernas, con esas piernas rompeclavículas realmente. Bueno, ¿qué puedes decirle a todo el público ahora que estás, este, acá en el programa? Bueno, primero estaba un poco preocupada por toda esa situación, pero ahora ya estoy un poco más tranquila. ¿Estás relajada? Sí, relajada y dedicada a mi trabajo. Vamos, vamos al grano, ¿no, amigos? Vamos al grano. La verdad, la pregunta del millón de dólares, Luis y Dorita, a ver, dime, Luis, ¿están o no están? A ver. Bueno, si estamos aquí es para decir la verdad y ser sinceros con... No, pero ¿están o no están? En una sola palabra. Este breve, Luis, por favor, el tiempo es hora. Bueno, Dorita y Luis sí están. ¡Uy! ¡Primicia, confía! ¡Lo logramos! Aquí el recargado de risa. Si quiere ver más, espere nomás que termine el reventón y no se prende. Chicos, me voy con ustedes y celebrando con mi cerveza. ¡Uy! ¡Pils en Trujillo, generosa calidad! No se muevan porque el fin de fiesta estará increíble. Señores, gracias y éxitos. Ok, muchísimas gracias. Se llama que levanten la mano. También han cantado antes. ¡Con las manitos arriba! ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como a mí y te olvidas. ¿A quién no le pasó? ¿Quién no dejaron de querer? ¿Otro amor por hoy también? ¿Y quién no perdió nada más? A ver, ¿a quién no le ha tocado? ¡Que levanten la mano!